Música Estamos ya de vuelta en la parte final y la parte más importante de los guruses de Pío Deportes Vamos a mostrarles en pantalla de inmediato lo que son nuestras recomendaciones Tenemos dos días consecutivos pasando todo lo que damos Así que ahí está en pantalla la cuarteta para el día de hoy Tampa a juego y Tampa a más de 7 carreras y media Philadelphia a la NFL a juego y también a más de 44 puntos y medio Repito la cuarteta Tampa a juego y Tampa a más de 7 y media en las grandes ligas En la NFL los Eagles de Philadelphia a juego y también los Eagles de Philadelphia a más de 44 puntos y medio Vamos con la tripleta donde tenemos para hoy a Tampa, los reyes de Tampa a más a juego Philadelphia Y también a más Philadelphia de 44 puntos y medio El palé ganador para el día de hoy son los siguientes El equipo de, vamos a ver, ahí está, bien en pantalla para ustedes Los Eagles de Philadelphia a más de 44 y medio y también Tampa a más de 7 vueltas y media Hoy contra los Dodgers y el directo, el que no puede fallar, me gusta para hoy El equipo de Tampa a ganar cómodamente su juego hoy contra los Dodgers y poner la serie 2-1 a su favor Una nota alterna ya antes de finalizar es la siguiente Señores, se comprometieron en el día de hoy Félix Sánchez, Sánchez, nuestro campeón olímpico Y la también atleta de artes marciales, María Dimitrova Ellos están hoy ya en sus redes sociales Anunciaron su compromiso, ustedes pueden ver, buscarlo en la cuenta de Instagram de Pío Deportes Y yo sé que mucha gente se alegra de que Félix Sánchez y Dimitrova Hagan una relación, sean parejas hoy en día, dos atletas dominicanos Y quiero decir públicamente que mi amigo Gabriel Santiago Está de risita, está contento con la unión de Félix Sánchez Y la atleta dominicana también, María Dimitrova Así que para ellos, de parte mía y también de parte de Gabriel Santiago Felicidades Hasta mañana, pasen todos, buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video